Un discípulo que murió hace como 40 años atrás, cuando se ríe. A veces le enseñó el abuelo, entonces no sé cuánto tiempo tiene esta abuela. Pero tiene una invitación especial. Un discípulo que murió hace como 40 años atrás. Un discípulo que murió hace como 40 años atrás. Pero hágame un buen ritmo usted de una tonadita, porque ellos son las caídas a la vida. Para que el compadre vaya con usted, sepan cómo tiene que sonar la guitarra. A ver si ese que le gusta vea. A ver, ven. Estos son los soles de la tonada, como tiene que ser. A ver, el que quede el compadre que toque es una samacuera. Y pesa en C.O.T.O.Y.P.A.S.T.A.S.T.A.S.T.A.S.T.A.S. Hay muchas cosas en el respecto. Vamos a ver así. C.O.T.O.Y.P.A.S.T.A.S.T.A.S.T.A.S.T.A.M. Bueno, esta es parte de la jornada en celebración del Día de la Madre, aquí con nuestras damas, madres y esposas, y con la presentación de los dos grandes amigos del club.